Hoy tertulia, debate con los candidatos al Senado. Ayer ya saben ustedes que el turno fue para los aspirantes al Congreso de los Diputados. Hoy la Cámara Alta toma la palabra aquí en nuestra programación dedicada a las elecciones 2019. Tenemos tres invitados. A mi izquierda, Ricardo Feliú, es el representante de Cambio Aldaquetada, la formación que está integrada por Gero Abay, por EH Bildu, por Podemos y por Izquierda Esquerra. Ricardo Feliú es profesor, sociólogo, ha sido también colaborador de este programa. Ricardo Feliú, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitar. En un contexto muy distinto, ¿verdad, señor Feliú? Sí, la verdad que en un contexto diferente al que habitualmente me suelo mover y espero hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias por acompañarnos. También damos la bienvenida a Toni Magdaleno. Él es el representante del Partido Socialista y candidato al Senado, profesor de Derecho Constitucional. Señor Magdaleno, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. ¿Cómo va la campaña? Pues con mucha ilusión y con muchas ganas de llegar al domingo y seguir siendo Pedro Sánchez presidente del Gobierno. En representación de Navarra Suma al Senado, un hombre bregado en la política navarra. Ha sido presidente de Juventudes de Unión del Pueblo Navarro. Ha sido presidente del Parlamento de Navarra, consejero del Gobierno de Navarra, farmacéutico de profesión, Alberto Catalán. Bienvenido, señor Catalán. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el Senado, ¿qué grado de importancia tiene para todos, para nuestro bienestar el Senado? Y sobre todo, ¿cómo miran ahora mismo cuál es quizá la radiografía que hacen de nuestro país y de cómo desde el Senado se puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los navarros y las navarras, señor Feliu? Bueno, yo creo que el Senado es una de las grandes desconocidas del conjunto del sistema político español. Y yo creo que en ese desconocimiento parte, yo creo que, la sobreimportancia, la sobrevaloración que se ha dado al Congreso. Yo creo que hay que explicar bien y hacer una labor pedagógica, que es una responsabilidad que tendríamos que tener los partidos políticos, a la hora de explicar cómo el Senado tiene un papel fundamental en lo que es toda la reforma constitucional y, además, en aspectos fundamentales que en el debate público ha salido en los últimos tiempos, en relación, por ejemplo, a la aplicación del 155 o a la reforma del artículo 135. Pero no solamente eso, el Senado tiene un papel fundamental en la elección de cargos a, digamos, instituciones tan importantes para este país como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y, además, tiene una función específica recogida en la Constitución como Cámara de Representación Territorial. Y dentro de ese espacio, dentro, digamos, de esa asignación que se le otorga, digamos, tiene un peso específico clave a la hora, justamente, de dilucidar tanto la gestión como la resolución de conflictos que el modelo territorial español presenta a día de hoy. Precisamente, modelo territorial, independentismo, recentralización o no, son temas que están en la hoja de ruta de la política navarra y la política nacional, señor Magdaleno. Precisamente, es importante ver las diferencias en relación con esa política territorial, con el autogobierno, con la defensa de Navarra, también en el Senado. Sí, nosotros en el modelo institucional lo tenemos claro. Siempre hemos apostado por una navarra foral, integrada en España y en la Unión Europea. En ese sentido, como los hechos valen más que pedir mis palabras, el Partido Socialista es el único partido que ha participado en la aprobación de la Constitución Española, en la aprobación de la norma de autogobierno, que es la LORAFNA, y también en la integración de la Unión Europea. Por lo tanto, somos la única fuerza política. Lo que sí me llama la atención es que en la coalición de las derechas se unen, dicen, para defender la Navarra foral, lo que es legítimo, y nosotros siempre con UPN, teniendo un modelo distinto de Navarra, siempre habíamos convergido en el entender la autonomía de Navarra, nos encontramos que forman parte de una coalición partidos que están abogando, y si hay una reforma, ha dicho el señor Feliu, en el Senado, por la desaparición del Convenio Económico de Navarra, el PP de Casado está diciendo que quieren quitar competencias, o Vox, el partido con el que aspiran a gobernar, si le da los números, habla de la desaparición de las comunidades autónomas. Pero en el caso también de la coalición Bildu-Podemos, nos estamos encontrando que Bildu es, legítimamente, por cierto, un partido independentista, que aboga por la desaparición de Navarra y por su integración en el País Vasco, lo cual, en un Estado independiente, hace más fronteras. Vemos un candidato de la candidatura Bildu-Podemos, que este domingo se manifestó, junto con Otegui, pidiendo la independencia, lo cual nos llama la atención, que dicen que defienden el autogobierno, pero luego piden la independencia. Y es que, por poner un ejemplo, uno no puede decir que es castólico, apostólico y romano, y para conseguir votos, decir que no creen Dios, lo cual es una contradicción absoluta. Frente a un proyecto que nos anuncia Podemos, de la España Federal, se unen con un partido independentista. Creemos que se están uniendo por puestos, pero no hay una coherencia en los principios de un partido y de otro. Señor Catalano, hoy decía usted, precisamente, en Olite, que Navarra Suma asegura que el mayor riesgo para el autogobierno es el nacionalismo vasco. No tenga ninguna duda, fundamentalmente, porque además el nacionalismo vasco y el independentismo lo que es partidario es de que esta comunidad deje de ser una comunidad diferenciada, con instituciones propias e integrada en la nación española, como establece nada más ni nada menos que el artículo 1 del amejoramiento del fuero. Y en esa línea, desde Navarra Suma, tenemos muy claro cuál es el posicionamiento de la mesa mayoría de los navarros, y por eso nosotros respetamos esa voluntad mayoritaria. Y es incomprensible que haya formaciones políticas que intenden o pretenden poner en duda el autogobierno que pueda defender Navarra Suma, o que se ponga en duda ahora el autogobierno, la defensa del autogobierno de Unión de Pueblo Navarro, cuando ellos mismos forman parte de coaliciones en las que el independentismo ha ayudado a que el señor Sánchez sea presidente del gobierno de España, o está en la propia coalición, al laqueta Cambio, en el que ellos mismos son los que están posibilitando que Navarra deje de ser Navarra y que se incorpore a otra quimera nacionalista que denomina Euskal Herria. Y por lo tanto, en esa línea, nosotros creemos sinceramente que en estas elecciones del 28 de abril va a haber dos opciones, el independentismo y el constitucionalismo. Y en esta línea de independentismo o constitucionalismo es evidente que Navarra Suma es la garantía de que Navarra siga siendo lo que es una comodidad diferenciada con instituciones propias de integrar la nación española. Autogobierno, desde la óptica de cambio al daqueta. Yo creo que aquí se está dando por sentado una serie de cuestiones que a mí me sorprenden porque es confundir también una parte con el todo. Dentro de las diferentes fuerzas que entran dentro de cambio al daqueta, evidentemente hay diferentes planteamientos en relación al modelo territorial, pero si algo tiene, yo creo que particular, cambiando al daqueta, que yo creo que también diferencia al resto de las fuerzas políticas, es el diálogo y llegar a un acuerdo entre posiciones políticas que son diferentes. Y si algo compartimos, todos los partidos políticos que cambian con al daqueta, es que la última palabra que tiene eso de Navarra la tienen que tener los navarros y las navarras. Y tienen que ser, digamos, la sociedad navarra la que decida su futuro, que puede ser hacia una vía, hacia otra, pero tiene que ser la sociedad navarra. No podemos decir los partidos políticos lo que tienen que hacer, las instituciones no podemos decir lo que tienen que hacer. Entonces tiene que ser que se dé la palabra a la sociedad navarra y que hable. ¿Las elecciones son el vehículo fundamental y único desde su óptica para dar esa palabra a la ciudadanía o no? ¿Hay otras fórmulas? Digamos que se reconocen otras formas de participación. ¿Apostaría por ellas? Una están recogidas en la Constitución, que es la tresitora cuarta, y que establece, digamos, un mecanismo a través del cual canalizar una posible demanda de la sociedad navarra. Pero vuelvo otra vez a repetir, es la sociedad navarra la que tiene que tomar la palabra y la voz. Lo que es evidente es que no se podemos caer en esa trampa de que la voluntad de los navarros es navarra la que va a decidir. Fundamentalmente porque tenemos un marco de referencia en este país que nos ha permitido desarrollarnos y progresar como nunca se había conocido durante las últimas décadas y que al final son nuestros marcos también de referencia, como es la propia Constitución española. Y en esa línea la Constitución española enmarca realmente cuál es la realidad de las comunidades autónomas y por lo tanto es inadmisible que desde el independentismo, me da igual que sea el catalán, que sea el vasco, se hagan planteamientos de que la voluntad única y exclusivamente tiene que ser de esos territorios porque al final Cataluña no es ni de los catalanes independentistas, también algo tendrán que decir los catalanes que no son independentistas y también tendremos derecho a decir algo sobre Cataluña, sobre el país vasco, los navarros, los murcianos, los riojanos. Y por lo tanto en esa línea las elecciones es un buen instrumento a la hora de elegir las formaciones políticas que consideramos que nos representan más reales. A mí me gustaría hacer dos matices. En las elecciones ahora es el momento de decidir los ciudadanos que se decanten por unos programas políticos y otros. Yo aquí he traído el programa del Partido Socialista, tiene 300 páginas y me encuentro con la situación de que me estoy enterando ahora de las posiciones de la coalición Bildu y Podemos porque no han presentado un programa a estas elecciones. Yo creo que cuando tanto se habla de participación y dar la voz al pueblo, primero previamente, si vamos a concluir unas elecciones, los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es su programa político. Yo he traído el mío y me he intentado informar del suyo y lo desconozco. Mi impresión es que ustedes se han unido intentando buscar cargos, pero no tienen principios en común como trato de mostrar. Por cierto, le quiero aclarar una cosa al señor Catalán. El gobierno de Pedro Sánchez ha caído por el voto en contra legítimo de los presupuestos sociales de UPN, legítimamente votan, pero también el voto de Bildu, que se presenta en coalición con Podemos. Es decir, el gobierno progresista de España ha caído, no esperábamos menos del voto de UPN del Partido Popular y Ciudadanos, pero han votado conjuntamente con Podemos, que va en coalición, perdón, de Bildu, que va en coalición con Podemos. Ha caído el gobierno de España. Hay una pequeña diferencia, que una cosa son los presupuestos y otra cosa es el voto afirmativo para que una persona sea presidente del gobierno. Es una pequeña gran diferencia y, por lo tanto, yo creo que ahí se equivoca. Una moción de censura se presenta, además en este caso se presentó una moción de censura contra un gobierno condenado por la Audiencia Nacional, por enriquecerse, por el caso Gürtel. Y presentamos una moción de censura por la dignidad, por la dignidad de este país, contra un partido que ha sido condenado por la Audiencia Nacional como corrupto. Y ahí votó positivamente aquellas fuerzas que quisieron. En el caso de Bildu no necesitábamos ese voto ni se lo pedimos. Y sí votaron ustedes con Bildu para que cayera Bildu, que se presenta, vuelvo a recordar, con Podemos. No voy a entrar a hacer valoraciones sobre corrupción, porque en este caso concreto nos daríamos cuenta que en esta comunidad, en la comunidad foral de Navarra, es la única comunidad donde no hay imputados por corrupción. Y con eso creo que sería suficiente. Seguimos adelante, señor Feliu. Decía el señor Tony Magdaleno que Cambio al Laqueta no tiene programa. Bueno, Cambio al Laqueta, aparte de llevar, digamos, dentro de los partidos políticos que fueron parte del mismo, una filosofía de gobierno que durante estos cuatro últimos años ha estado gobernando la comunidad foral de Navarra y que se recoge en un documento que es accesible por parte de toda la ciudadanía, en base, que es el acuerdo programático. Y además, durante estas últimas semanas hemos expresado de una manera clara y diáfana cuáles son nuestras principales aportaciones, digamos, como propuesta política para las elecciones al Senado. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Bien, infraestructuras estratégicas para Navarra, dos de ellas, Tren de Alta Velocidad y Canal de Navarra, posturas distintas también hay que apostar por el Tren de Alta Velocidad, Tren de Altas Prestaciones. ¿Cuál es el modelo de tren que necesita Navarra para conectarse con el mundo? Pues fundamentalmente el tren que en este momento está consensuado entre las principales formaciones políticas, no solamente de Navarra, sino también de España, a la hora de tener un tren de altas prestaciones que permita el transporte de viajeros y también de mercancías. Y en esa línea no se entiende cómo el gobierno cuatripartito, el gobierno independentista que tenemos en este momento en Navarra, pues no sea partidario de su desarrollo. Y las obras que se vienen adjudicando, ya sea por el gobierno del PP o ya sea por el gobierno del Partido Socialista, sean fruto del entendimiento del acuerdo que se ha alcanzado, en este caso concreto, con Unión de Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos. Y por lo tanto lo que es incomprensible es que haya formaciones políticas que son partidarias de que haya un tren de altas prestaciones en el País Vasco y aquí estén en contra o que sean favorables de un tren social de altas prestaciones en Extremadura y aquí estén en contra. Y por lo tanto es un contrasentido y sobre todo lo que viene a demostrar que en esta comunidad cuando hay alguna infraestructura que se tiene que desarrollar, siempre surge una coordinadora y siempre están los mismos, los independentistas y los nacionalistas en contra de ello. Eso sí, después a la hora de verdad serán los primeros que se subirán al tren y serán los primeros que abrirán, por ejemplo, el grifo para tener agua de Itoiz y del canal de Navarra, algo a lo que se oponen en el Parlamento de Navarra. Señor Feliu. Estamos teniendo un problema muy serio con las infraestructuras ferroviarias en Navarra, llevamos ya mucho tiempo en donde yo creo que hay una idea clara, la necesidad de modernizar esas infraestructuras ferroviarias. Ahora bien, aquí lo que se plantea es la siguiente cuestión, es decir, cuál es el modelo que realmente necesita la sociedad navarra, es decir, estemos en un analizar cuáles son las demandas que la sociedad navarra tiene. Porque, a ver, aquí yo creo que también es bueno poner toda la información encima de la mesa, en el sentido de que si analizamos lo que ha sido hasta ahora la apuesta por el TAP, lo que observamos es que en realidad ha sido un negocio en sí mismo, es decir, económicamente no hay ningún tipo de estudio que demuestre que existe una relación directa entre el desarrollo económico y el desarrollo de esa infraestructura, es decir, que al final los principales beneficiarios no es la sociedad, sino las empresas constructoras, que desde el punto de la movilidad, el TAP es una infraestructura que realmente desconecta territorios, y no olvidemos que uno de los principales problemas que tenemos en este país es el problema de cohesión territorial, la España vacía, ese tipo de infraestructuras lo que hace justamente es desconectar, vaciar mucho más el territorio. Por tanto, lo que hay que poner encima de la mesa es realmente cuál es el modelo territorial que necesitamos en Navarra y cuáles, digamos, por tanto, las líneas a través de las cuales actuar. Visión distinta, por lo que lo hemos escuchado en campaña del Partido Socialista. Yo creo que ahora es el momento, me dice él, es el momento de pensar, nosotros es el momento de proponer. Yo creo que ahora, y es que el problema es que él no se posiciona porque en la coalición que ha montado no hay una posición única, porque no tienen un programa ni sobre la eutanasia, sino sobre el salario mínimo, si por la igualdad de hombres o mujeres, por la brecha total, no han presentado absolutamente nada. Madre, le recuerdo que ha sido el acuerdo programático en nuestro modelo de referencia, y ahí sí que hemos hecho... El acuerdo programático se refiere a Navarra, que tiene unas competencias, y las instituciones generales del Estado, como bien sabes, otra, es mezcar churras con merinas. No son términos comparables. Pero sí me gustaría... Sí, perdón. No, tranquilo, gracias. Sí me gustaría decir que nosotros somos socialdemócratas, y por lo tanto creemos que para crear riqueza y crear empleo son necesarias las infraestructuras. Primero invertir, para luego redistribuir la riqueza. Y en ese sentido el tren de altas velocidad es algo muy importante. Es algo muy importante para el desarrollo de las empresas navarras, y para también importar materias primas. Y quiero decir que el ministro Ábalos, que además luego voy a tener la oportunidad de compartir un mitin electoral con él, ha anunciado una cosa muy importante para el futuro de Navarra y del tren de altas prestaciones, y es que entramos en el eje atlántico, y eso implica subvenciones de la Unión Europea. Pero imaginemos, además, es que la Unión Europea va a sancionar el transporte por carretera. El transporte por tren de mercancías es mucho más económico y más sostenible medioambientalmente. Es que España va a pagar impuestos y apostar por este tren es apostar por más medioambiente y, sobre todo, no tener sanciones de la Unión Europea. Sí, señor, dos cuestiones. La Estrategia Europea de Transportes y la Red Tras Europea de Transportes no apuesta por el TAP. Y, en segundo, empresas como OHL, empresas como Copalsa, empresas como Ineco, que son las principales adjudicatorias de esas obras, son empresas navarras. Y, en tercer lugar, ¿cuáles son donde realmente se están tomando las decisiones sobre este tipo de transporte? ¿Aquí o en Madrid? Yo le diría, la principal empresa automovilística de Navarra, ¿qué posición tiene sobre el tren de altas prestaciones? Y solo va a estar en Navarra si le sale rentable, si no le sale rentable transportar, ir a otro sitio donde le salga más rentable. Por lo tanto, generar empleo, distribuir riqueza. Pero vamos a ver, lo curioso y lo sorprendente es que formaciones políticas, como, por ejemplo, las que está defendiendo hoy el señor Enfeliu, en unas comunidades autónomas son favorables a que haya tren de altas prestaciones y aquí en Navarra no lo quieren. Esa es realmente lo absurdo, la paradoja, que lo que quieren para otros no lo quieren para los navarros. Y vuelvo a insistir, el tren de altas prestaciones, el tren de alta velocidad es algo positivo, es algo positivo y así se ha visto en otras comunidades autónomas. Y el que no se suba a ese tren lo perderá para siempre. En la comunidad autónoma vasca, ¿por qué es bueno? ¿Por qué se está haciendo? ¿Por qué se apuesta por el tren de alta velocidad? ¿Por qué no aquí en Navarra? ¿Por qué los socios, los mismos socios del señor Feliu, allí sí y aquí no? No tenemos los mismos derechos, no queremos las mismas posibilidades, no queremos el mismo desarrollo. Catalán, señor Catalán, perdón. En el País Vasco están teniendo problemas justamente con la Conexión Europea. Sí, pero lo siguen desarrollando. Yo no sé si las tendrán o no, pero lo siguen desarrollando. Y menudas estaciones van a hacer en las tres capitales vascas. Y aquí el debate de fondo, y además yo lo he dicho al principio, es la necesidad de modernizar la red ferroviaria. El caso de Extremadura yo creo que es un caso bastante claro de lo que ha sido el abandono sistemático por parte de Madrid, de lo que es una concepción del desarrollo ferroviario español, no pensado en las necesidades de la población, sino pensado con un tipo de criterios. Muchos diferentes criterios, desde luego, respecto a una infraestructura, para algunos clave, para el desarrollo y atracción de inversiones, para otros retroceso en cuanto a cohesión territorial. Cerramos aquí nuestro tiempo de análisis, se nos escapa el tiempo y hay muchos temas, desde luego, importantes para todos los navarros, pero nos hacemos una idea al menos de los planteamientos distintos. Navarra elige este domingo cuatro senadores entre 17 candidatos. Algunos de ellos hoy están aquí con nosotros, algo que agradecemos porque la campaña sabemos que es dura y que hay muchos eventos que cubrir. Señor Catalán, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Señor Magdaleno, gracias. Y suerte también, por supuesto. Señor Felio, gracias y mucha suerte también. Mucha suerte y mucha suerte a mis compañeros de mesa.